Según un informe reciente, Estados Unidos debe arreglar su sistema de inmigración para abordar eficazmente la escasez de mano de obra en todo el país. El informe establece que la solución actualmente depende de si los líderes políticos pueden dejar de lado el debate en torno a la inmigración y mejorar los procesos para que las empresas locales contraten trabajadores extranjeros, así como encontrar soluciones para abrir rutas legales para los trabajadores que residen en los Estados Unidos indocumentados. Para conocer las diversas opciones disponibles para su viaje de inmigración, programe su consulta gratuita con Motion Law al 202-918-1899.